Ya saben que aquí hacemos reacciones sobre todo lo que es viral Ahora en esta ocasión le tocó Como popularmente conocemos a los juniors A los fresones, a los mis reyes Como ustedes quieran ponerle popularmente Es el caso de un joven llamado Soy Alex O Soy Tu Alex Que en esta ocasión en la plataforma TikTok Subió un video en donde da clases de como un Witsikan Se debe de subir al metro y como viajar en el para llegar a su destino Comenzamos aquí en el canal de opinión para dar reaccion sobre este viral video Así es amigos y amigas Ya saben que en todos lados se cuecen habas Y en esta ocasión ahora un TikTok llamado Soy Alex Subió un video a esta plataforma de como usar el metro de la CDMX El gusano naranja Así es En donde ya saben que popularmente a estas personas de esta clase o nivel Se le conocen como juniors, mis reyes, fresones Así en las redes sociales Y en esta ocasión este chico pues hizo un video en donde muestra instrucciones, reglas O clases de como un Witsikan debe usar el metro Según esta palabra saben que es para las personas de altos niveles Y que pues piensan que todo mundo debe de estar así A su nivel de estas personas Pero es una controversia que siempre ha estado Y en esta ocasión vemos en el video a un chico con sus amigos Pues ahora si como quien dice Con la apariencia muy pipirisnay, muy fifí, muy juniors Popularmente, literal En donde pues va viajando por toda la línea del metro Que se la pasa viajando en la línea 7 de Barranca del Muerto En donde vemos a sus amigos Que pues se dirigen al foro solo a un concierto Y pues muy bien para pasar el rato entretenido Mientras no se haya pasado él o sus amigos Como se dice literalmente de lanza con los usuarios Ya saben que no estamos señalando a nadie Pero ya saben que luego este tipo de personas de clases También ya luego discriminan a otras personas Mientras no haya pasado eso no hay ningún problema En el video se ve como él y sus amigos Andan viajando por todo el metro Dando instrucciones de como debe de uno de sobrevivir Como debe de bajar las escaleras Las escaleras eléctricas Los transbordos Esperan el ahora pico Hasta que llegan a su destino final Pero muy entretenido el video Y como saben hay opiniones divididas En donde uno se apoya en este video Que se les hizo chistoso, entretenido Y otros ya saben que pues que no les gustó Y que hacen ese tipo de gente viajando en el metro Mejor que se vayan a sus carrazos Todo ese tipo de comentarios en las redes sociales Así que tú que piensas de estos juniors Que pues aprendieron a usar el metro de la CDMX Que ya saben que el metro En sus horas picos es el apocalipsis Pero pues uno que ya está acostumbrado a usar este transporte Imagínense ellos Los Witscans Ahora si que fue un super mega reto para ellos En nuestra opinión pues que bueno Que se entretengan Que hagan ese tipo de videos Que hasta les pidieron ya la segunda parte O otra clase de tipo de videos Donde este tipo de personas De estos niveles vayan a lugares Populacheros Como se dice literalmente Esta es nuestra opinión de que Muy buen video entretenido para estos juniors Y pues ahí seguimos viendo Las aventuras de los juniors Por el metro Sigue aquí en el canal de la opinión Que tenemos dos videos para ustedes Recuerda activar la campanita Para que todos nuestros videos Te lleguen inmediatamente Se despide de ustedes El ciudadano de la opinión Cambio y fuera